Hola orgánicas y orgánicos Hoy vamos a hacer pizza Lo que la vamos a hacer de una forma super casera y con unos ingredientes super naturales super orgánicos y que nos va a ir perfectos para nuestro organismo ya que vamos a comer una pizza al menos que sea lo más saludable posible Para hacer esta pizza vamos a necesitar harina de trigo integral ecológica orgánica y lo vamos a mezclar podemos mezclarlo con cualquier harina que nos guste podría ser harina por ejemplo hay una que va muy bien para el organismo sobre todo para limpiar de los riñones y el pan es muy saciante que es la de lino pero hoy no tengo de lino pero bueno la podéis encontrar ya sabéis en delagranjataula.com vamos a mezclarla con harina de espelta integral harina de espelta integral con harina de trigo integral las dos orgánicas por favor vamos para hacer la masa madre vean que va a quedar mucho volumen en la pizza vamos a hacer la masa madre con la harina de trigo ¿vale? lo vamos a utilizar la espelta porque la harina de trigo al llevar más gluten es la que digamos con la levadura natural va a hacer que crezca más y la masa madre se va a hacer más rápidamente unos 15 minutos más o menos media hora, no, 15 minutos vamos a tener ya la masa madre hecha entonces por lo tanto para eso necesitaremos leche, la levadura fresca y un poquito de panela ¿vale? y como he dicho antes y una cucharada de harina de trigo integral pues venga vamos al río para eso vamos a coger tres cuartos de vaso de este pequeñito medio vaso de leche y la vamos a calentar un poquito en este caso pues o la calentamos al fuego que sería lo mejor o si queréis ir a lo rápido pues la calentamos al micronas vale pues ya tenemos la leche un poco caliente a ver no hay que calentarla mucho que esté tibia entonces lo echamos dentro de un bol y vamos a deshacer la levadura fresca que sea fresca la levadura lo mejor será deshacerla primero un poquito y dentro de la leche con una cuchara sopera para agachar una de panela vale para quien no sepa que es la panela tenemos un vídeo donde lo explicamos aquí arriba aquí o aquí vamos a proceder también a ponerle una cuchara sopera de harina de trigo integral orgánica lo tenemos lo removemos que quede lo más desecho posible que quede lo más desecho posible vale que de intentar que los grumos a ver si me queda un poquito de grumos pero hay que intentar que los grumos pues desaparezcan lo máximo posible entonces una vez esté pues lo suyo sería taparlo con un film o si no lo mejor y más ecológico más orgánico una servilleta de toda la vida de cocina y lo dejamos así unos 15 minutos calculamos 8 y 34 pues 15 minutos nos vemos aquí 15 minutos vale son y 50 han pasado exactamente 16 minutos lo habíamos puesto la masa madre a reposar hay 34 son y 50 y la tenemos aquí tapada como hemos dicho antes con un trapo de cocina a ver y mirad tiene que quedar así tiene que subir el nivel y ya está a veces queda más espeso a veces queda más líquido eso depende de cómo se haya hecho entonces vamos a proceder a echar la masa madre que ya tenemos aquí junto con la harina dentro de un bol yo voy a usar un robot una amasadora más bien es una amasadora pero bueno voy a usar la amasadora pero quien no tenga amasadora pues nada allí a las manos entonces la medida yo voy a hacer una pizza para 4 personas 3-4 personas vale nuevamente se me nos sobra un poquito para eso voy a utilizar 100 gramos más o menos ahora aquí de la harina de espelta y le voy a echar como aquí también falta un poquito le voy a dejar solamente un cuarto será más o menos calculo unos 300 gramos de harina conjuntamente con las dos si tenéis tres pues tres, cuatro podéis mezclar las harinas que os guste más pero si me tiene que haber un poquito de harina de trigo vale porque es el que lleva gluten y es la que hace que la la masa madre se alimente de ella y haga que haya volumen en la masa vale pues bueno vamos a proceder vamos a echar esta harina de espelta los 100 gramitos ya los tenemos aquí y vamos a echar los 200 gramos de harina de trigo integral y orgánico más o menos para que veáis vale más o menos la cantidad que se ha echado todos unos 300 gramos más o menos y ahora vamos a echarle directamente la masa madre dentro y en el mismo bol si queréis como quedan restos de masa madre vamos a echar un poquito de agua tibia pues un bol hasta arriba del todo vale tenemos aquí el bol con el agua tibia lo dejamos aquí a un lado porque yo lo que hago es lo voy echando a ojo vale mmmm no voy a utilizar más de un bol de agua tibia no voy a utilizar más de un bol de agua tibia pero a lo mejor no se lo he hecho todo eso hay que verlo a ojo luego habrá que echar la sal lo que la sal ha hecho más tarde para así digamos evitar eh estropear la masa madre porque lo que como le hemos echado la levadura natural eh la sal puede estropear y puede matar la levadura vale por lo tanto se lo vamos a echar al final vamos a proceder a triturar con la masa madre y vamos echando el agua poquito a poquito que ya no va a necesitar más agua al final he echado todo lo que era el bol del agua me ha hecho falta todo que nos tenemos ya hecha la sal a ver eh la sal yo la he hecho bastante porque a mi me gusta a ver no es que me guste salado la pizza pero no me gusta sosa con una cucharada de postre vale vamos a echar dos cucharadas pensad que son 300 gramos de harina eh y luego ya quedará el aceite de oliva que le vamos a echar prácticamente al momento vale pues echamos el aceite de oliva directamente del satri serían entre una y dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra orgánico también tenemos otro vídeo del aceite de oliva ya lo tenemos como ha quedado la textura ha quedado así veis pues si se ve bien y ahora lo que hay que hacer es dejarla reposar unos 20 minutos más o menos la taparemos con un trapo de cocina ahí bien tapadete y la vamos a dejar reposar en un sitio temperatura ambiente y luego pues procederemos a hacer la pizza de una forma bueno eso ya cada uno eh nosotros ya he dicho antes que la vamos a hacer de una forma bastante natural que le vamos a echar champiñones naturales cortaditos finos cebollita y vamos a echarle luego al final del todo un poquito de bonito bonito del norte y pero claro se lo vamos a echar al final porque si no si lo echamos antes y lo ponemos al horno que pasaría que quedaría seco o destrozaríamos el bonito y eso no puede ser utilizaremos también un tomate orgánico y luego vamos al lío vale pues transcurridos 20 minutos tenemos aquí ya la masa que ha crecido el doble seguro y el triple casi casi el volumen de la masa bueno entonces ya podemos proceder a preparar la pizza en la bandeja yo tengo una bandeja porque tengo un horno pequeño la voy a hacer pequeña va a ser una pizza de estas típicas americanas con un volumen muy bestia bueno la gente que tenga el horno más grande pues la bandeja será más grande por lo tanto pues la podéis hacer más delgada previamente tenemos el horno precalentando a unos 220 grados más o menos vale pues venga vamos a por ello yo le voy a poner un poquito de papel de aluminio debajo aceite de oliva por encima de papel de aluminio los camparemos un poquito luego pondremos la masa ya veréis como hago para que se extienda solamente lo voy a hacer con los dedos ya veréis pues nada voy a echar el aceitito el aceitito en la bandejita aceite que nos falte por favor el aceite es muy saludable para el corazón es una grasa saludable mira al final con la tonterilla mientras estamos haciendo preparando la bandeja y echando el aceite ha subido ya el triple ahora si os puedo decir que esto ha subido el triple echamos aquí es espectacular esta masa tiene un aroma es que es una cosa es demasiado ufff que aroma que tiene esto madre mía nos vamos a echar un poquito de aceite también en las manos en las dos manos para poder amasar bueno estirar la masa yo no utilizo ni rodillo ni nada con las manos mira le vamos haciendo así con los dedillos y la vamos estirando así la vamos estirando y vamos cubriendo toda la bandeja ahora fijaros es muy gorda eh ya lo tenemos así bien estirado y ahora lo que vamos a hacer tal como está sin echarle ni nada de nada lo vamos a poner un poquito al horno lo vamos a poner si tenéis en el horno ventilador lo vamos a poner en ventilador pero solamente en la parte de abajo a ser gorda le cuesta hacerse por la parte de abajo y lo vamos a poner al horno unos diez minutitos luego lo retiraremos y ya procederemos a echar el tomate a poner el tomate la mozzarella y el resto pues venga vamos a ello mirad que maravilla por favor es espectacular flipante vamos al horno bueno pues mira ya hemos sacado la pizza del horno diez minutos que ha estado solamente abajo con el ventilador puesto vamos a poner el tomate como os he dicho orgánico que rico que rico madre mía ese tomate donde lo podemos comprar este tomate muy fácil www de la granja a tabla punto com lo enviamos a toda españa donde podemos comprar las harinas en un sitio vamos directo a buscarlo los productores vamos por toda la granja a recoger los productos de nuestros granjeros que cada día trabajan para que tengamos una alimentación saludable una alimentación orgánica una alimentación completamente natural y podamos disfrutar con nuestras familias porque que hay mejor que sentarnos con nuestra familia en una mesa y comer productos sabrosos porque lo importante es eso que sean sabrosos es la combinación perfecta una bolsa bien fresca granja local 100% natural yo lo voy a poner como 4 champiñones porque en la nevera las cebollas no se guardan la tengo aquí en la despensa en el mueble ¿veis? ¿veis? cebollita de figueras bien rica que es la que es un poquito molada no sé si se ve por aquí un aroma fuerte de cebolla pero no picante no pica mucho es lo bueno que tenga la cebolla de figueras que no pica mucho es una forma de que vuestros hijos y hijas pues comen verdura coma verdura en la pizza antes de introducir la bandeja en el horno va a ser el orégano orégano bueno ya os contaré el orégano madre mía las propiedades que llega a tener incluso no sé si sabéis que se hace un aceite de orégano que es muy beneficioso también para violencias y problemas que con la edad van surgiendo mirad 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 ya tenemos la pizza vale un poquito orégano pero falte un poquito o mucho yo mucho me encanta dejarlo así bien esparcido vamos a ponerlo al horno si que preciosidad madre mía maravilloso bueno orgánicas y orgánicos ya está la pizza hecha una pasada no veáis como pesa esto nos vamos a poner las botas ya tenemos simplemente pues queda cortar un trocito y la probaremos solamente le queda ponerle el bonito con aceite de oliva pues nada vamos a ver cómo está la textura sí señor no se oye desde aquí pero está crujiente por debajo bueno bueno ahora no voy a coger un trozo porque la verdad que quema bastante espero y deseo que en vuestras casas lo hagáis de esta forma espero que os guste realmente si os ha gustado esta receta darle un like y compartirlo y darle a la campanita también y os enteráis de los próximos videos muchas gracias muchas gracias orgánicas y orgánicos por ver este video nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.